Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó noche buena Llegó Navidad Llegó Navidad Y con los hermanos de Aipén Cumbia Navideña Y con los hermanos de Aipén Cumbia Navideña Llegó Navidad Llegó noche buena, llegó Navidad Llegó noche buena, llegó Navidad Llegó noche buena, y con los hermanos Ya y Pé Cumbia navideña Y con los hermanos Ya y Pé Cumbia navideña Que esta Navidad sea de paz y amor Te desean Walter y Javier Hermanos Ya y Pé Bendita María, bendito José ¿Dónde está mi niño? Venimos por él Está en el pesebre Qué lindo varón Vamos a cantarle Al hijo de Dios Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó noche buena Llegó Navidad Llegó noche buena Llegó Navidad Llegó noche buena Y con los hermanos Ya y Pé Cumbia navideña Y con los hermanos Ya y Pé Cumbia navideña Llegó Navidad Llegó noche buena Llegó Navidad Llegó noche buena Llegó Navidad Llegó noche buena Y con los hermanos de Aipé, cumbia navideña Y con los hermanos de Aipé, cumbia navideña Llegó Navidad Llegó Navidad Bendita María, bendito José ¿Dónde está mi niño? Venimos por él Está en el pesebre, qué lindo varón Vamos a cantarle al Hijo de Dios Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Nochebuena Llegó Navidad Llegó Nochebuena Gracias.